¿Qué es el equipo de las chicas femenino? Aprovechando las canchas, ¿no? Sí, 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 nosotros es un alivio que podamos reactivar las actividades, las dos canchas de cepes sintéticos, tenemos una cancha de 8 de fútbol para fútbol natural, entonces sumarle a las canchas de tierra que están atrás del microestadio nos vino bien, nos vino bien porque también los chiquititos, los más pequeños pudieron arrancar. Ya los profes están activos, utilizando todo el predio disponible y bueno, entrenando para próximamente también generar algún tipo de encuentro con los chiquititos o si estamos autorizados algún campeonato también. Hoy estamos con un profesor que está en el horario de la siesta donde está generando la actividad que es un funcional, viene mucha gente, ese es totalmente gratuito, así que el que quiera venir puede venir a participar. Nosotros tenemos también el microestadio que está funcionando muy bien con sus dos actividades que son el pádel, obviamente que están todos los turnos disponibles para que puedan generarlos. Y básquet, básquet, básquet tenemos dos profesores para los niños que también están de 11 de la mañana a 1 del mediodía y están muy completos y bueno, a la tarde se puede alquilar la cancha de básquet para quien quiera poder utilizarlo. También tenemos el velódromo que la gente viene a correr, a caminar, vienen a andar en patín, vienen a andar en bicicleta, en Puerto Madryn también se están reactivando las mismas actividades. Tenemos los tres gimnasios al aire libre que la gente viene y los utiliza, tanto en el Parque Rawson, en Puerto Madryn o acá en Trelew.